Espero que esté todo bien entonces, en sus casas, con sus familias, y en cuanto a los trabajos que estén pudiendo desarrollar para sus cursos. A propósito de eso, les comento que, como les había dicho, les envié una breve retroalimentación a las parejas y a los equipos que subieron sus archivos con el guión propuesto para la grabación de la evaluación 2. Esa retroalimentación la van a ver en el mismo buzón donde la entregaron, quien seguramente la entregó una del grupo, una del equipo. Entonces esa persona tiene que ver los comentarios, que son en general breves, y traté de orientarles en torno a precisar fundamentalmente algunos conceptos, algunas ideas que estaban planteadas en el guión. A propósito de esa tarea, ¿alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? Bueno, les recuerdo que entonces la grabación, espero recibirla el próximo lunes. También mediante un buzón en el aula virtual, yo voy a habilitar el enlace durante el día, el lunes, así es que si no lo encuentran antes, no tienen que preocuparse o desesperarse, y sí les pido que estén atentos para que lo puedan subir a través del aula virtual hasta antes de la clase. Quiero, a propósito de la revisión que hice, invitarlas a pensar o a imaginar el caso de que su grabación es parte de una especie de microprograma radial. Yo creo que eso puede ayudarles a organizar y a pensar el guión en un formato de comunicación a un cierto público. Creo que les mencioné la idea de un podcast, ¿cierto? Perfectamente bien la colección de grabaciones que vamos a conseguir después del trabajo. Podrían formar parte de microcapítulos o microepisodios de un podcast sobre cuerpo humano y salud, o sobre anatomía del cuerpo humano, por ejemplo. Y esto podría ser publicado eventualmente en una plataforma apropiada. Entonces creo que en el caso de los grupos que asumieron ese supuesto, digamos en un ejercicio de imaginería, cuando pensaron su guión, se situaron en el rol de comunicadoras, el guión funciona bastante bien, bastante fluido. Y por lo tanto pienso que puede ayudarles a ponerse en esa situación, puede ayudarles a construir el recurso, el producto de manera más sencilla. Bueno, entonces, si no hay preguntas o comentarios sobre este asunto, vamos a retomar parte del hilo de la clase anterior. No quiero tampoco tomarnos todo el módulo de clase hoy día, porque mi expectativa es que ustedes puedan aprovechar parte de los minutos de la clase, a lo mejor en coordinar parte del trabajo que va a hacer la grabación, que tampoco, supongo yo, va a ser un trabajo muy exigente, pero sí les pido que lo hagan con precisión, con claridad, con algo de pasión también, tratando de comunicar una idea clara, precisa, informada, y por supuesto desde su visión, desde su comprensión del fenómeno del cual se trata. Más allá de simplemente replicar información que está en una determinada fuente. Por eso entonces espero que en algo así como una hora como máximo podamos ponerle término a la sesión, y luego ustedes tendrán este espacio para revisar la retroalimentación y eventualmente avanzar en la coordinación del trabajo. ¿Alguna pregunta o comentario? Súper, Javiera, gracias. Bueno, dicho eso, entonces en la clase anterior partimos con esta tercera unidad que tiene que ver con la materia y sus estructuras y propiedades, así como luego vamos a ver también algunas de sus transformaciones. Y revisamos, cierto, algunas ideas asociadas a la naturaleza de la materia, pensando o tomando como punto de partida la posibilidad de encontrarnos en las ideas de nuestros estudiantes con concepciones o nociones alternativas al conocimiento científico, algunas de las cuales pueden facilitar la promoción o el desarrollo de una noción científicamente informada, y otras que podrían obstaculizar el desarrollo de esa visión. Tratando de retomar ese diálogo, de estos cuatro ejemplos que vimos de estudiantes que respondían acerca de qué es lo que compone una gota de agua, ¿cuál dirían ustedes del 1, 2, 3 o 4 que corresponde a una visión más cercana a la visión científicamente aceptada acerca de qué es lo que compone o cómo se estructura la materia? Araceli y Javiera ponen la número 1, de acuerdo, ¿cierto? Eso, sí, Rocío también lo plantea. Magdalena dice que la 1 también, pero suma la 2, Camila la 1. El estudiante del dibujo 1 dice que hay puntos que están en todas las cosas, es una visión, vamos a decir, de inmediato, es una visión atomista, dice que nos está diciendo que la materia, en este caso representada por una gota de agua, está compuesta por algo que tiene una forma delimitada, y esa forma delimitada es, en este caso, un punto, algo más bien indefinido para él, pero que no solo está en la gota de agua, sino que está en todas las cosas, es decir, podríamos decir que es una noción bien general acerca de la composición de la materia, y por lo tanto es una visión justamente atomista, porque piensa que hay una sustancia básica en forma de, podríamos decir, partículas, que nosotros vamos a llamar científicamente, ¿cierto?, átomos. Magdalena ahora dice que en realidad no era la 2, era la 3, y podríamos decir que la 3 efectivamente está cercana a la 1, pero hay una diferencia importante, y es que en el caso de la respuesta 3, el estudiante está, de alguna manera podríamos nosotros interpretar, está adscribiendo o dotando de ciertas propiedades, de ciertas características, a las micro gotas que dibujó en su interior, en el interior de la gota más grande, de características que puede ver en la gota mayor, es decir, por ejemplo, la forma de la gota, ¿cierto?, que él está representando, se replica en las gotitas pequeñas. Y es una idea también frecuente en nuestros estudiantes, la idea de que cuando se imaginan los átomos, o se imaginan aquello de lo cual está compuesta la materia, se la imaginan con propiedades de la materia a nivel macroscópico. Entonces si la gota tiene esta forma, ¿cierto?, con un extremo más delgado que el otro, entonces se imaginan que lo que compone a la gota también tiene esa propiedad. Y también pueden imaginar que si la gota es cristalina, entonces las micro gotitas también son cristalinas. Pero si la gota es azul, entonces las micro gotas son también azules. Y entonces esa propiedad, que es la propiedad del color, que es una propiedad macroscópica, que nosotros podemos percibir, la asocian también al mundo microscópico. Y esto va a ser un problema porque en el mundo microscópico estas propiedades no están presentes. Muy bien, entonces nos quedamos de todos modos con la 1, la 3 se aproxima pero va a tener dificultades, la 2 definitivamente es complicada porque es una visión más bien alternativa al opuesta, diríamos, a la visión atomista, porque representa en cierta manera la idea de que la materia es un continuo, que no tiene partículas o elementos discretos que la componen. Y yo quedé finalmente mostrándoles, cierto, o presentándoles un recurso que es un simulador o una animación que está disponible en internet que nos permite aproximarnos a la construcción de átomos o al modelamiento de átomos, basándonos en una especie de combinación del modelo atómico de Bohr y el modelo atómico físico cuántico que dijimos era la representación vigente o más actualizada del átomo. No sé si alguien pudo revisar por su cuenta y jugar por su cuenta con este simulador. Afortunadamente se trata de un recurso que está en línea y que no requiere ningún tipo de instalación o de actualización especial. Yo les mencioné que está en una página de la Universidad de Colorado que se llama FET, y que tiene un gran número de aplicaciones de este tipo. Por supuesto, inicialmente están construidas en inglés, pero rápidamente se traducen porque hay mucha gente que está trabajando en esta plataforma. Así que hay harto recurso también traducido al español e incluso a otros idiomas. Y se pueden encontrar entonces simuladores y aplicaciones para muchos temas de ciencias, pero especialmente química y física. Entonces quiero aprovechar algunos minutos para mostrarles la construcción de algunos átomos, tratando de precisar, de representar de un modo bien ilustrativo la estructura interna del átomo y de alguna manera visualizar así lo que podrían ser las reglas de construcción de los átomos. Los átomos no son constituyentes, podríamos decir, arbitrarios o distintos para cada material, sino que hay un número limitado de estructuras que forman la materia. Y ese número limitado de estructuras son los átomos de los elementos químicos. Y los elementos químicos tienen ciertas características o ciertas propiedades bien específicas. Y esas propiedades justamente se derivan de la estructura atómica que los conforma. En esta primera parte, bueno, el simulador tiene tres alternativas, tres ventanas, pero que son muy semejantes una de la otra. Vamos a partir utilizando la más introductoria, que nos permite visualizar tres elementos, digamos, característicos, tres propiedades, o digamos, dos propiedades y una identificación, en realidad. Tenemos un dibujo en la plataforma o en el escritorio, un dibujo, podríamos decir, espacial, simplemente. Aquí no hay nada, solo un dibujo que nos dice, nos da una ubicación espacial de cómo construir el átomo de distintos elementos químicos. Los elementos químicos están representados acá arriba, en la tabla periódica, sin mayor detalle, pero sí aparece la simbología, el símbolo que representa cada elemento químico. Por supuesto, la aplicación solo nos permite construir algunos de ellos, porque tiene un número limitado de elementos, de recursos, pero el principio es el mismo en general, para todos los elementos químicos. Vamos a poder identificar la carga eléctrica, está asociada a cada átomo, y lo que llamamos el número másico del átomo, o del elemento químico. Además, podemos visualizar algunas etiquetas que van a ser informativas, que nos van a dar alguna idea respecto de la naturaleza, de la materia que estamos modelando. Entonces, en primer lugar, lo que tendríamos que considerar es que, si vamos a armar un átomo, si vamos a construir un átomo, disponemos de tres tipos de partículas fundamentales. En estricto rigor son tres partículas subatómicas, porque solo una de ellas podríamos considerarla una partícula fundamental, en el sentido en que la física de partículas actual considera que se trata de una partícula básica. Este es el caso de los electrones. Los electrones son una partícula fundamental, porque en el marco de la teoría actual, los electrones no se pueden descomponer en partículas más pequeñas. Sin embargo, los protones y los neutrones, si bien son partículas subatómicas, porque componen el átomo, no son partículas fundamentales, porque ellos sí están compuestos por otras partículas más pequeñas, según la teoría de partículas vigente. Y esas partículas más pequeñas que componen los protones y los neutrones son los llamados quarks. Así es que, si queremos construir un átomo, ¿cuál de estos elementos podríamos partir seleccionando para agregar al modelo? ¿Alguien me puede dar alguna orientación sobre cómo partir armando un átomo aquí? Magdalena sugiere tomar protones. ¿Cuántos protones tomaría usted, Magdalena, para armar, por ejemplo, un átomo de helio? Karina también menciona los electrones. Magdalena o alguna compañera que quiera sugerir, ¿cuántos protones tomamos para armar un átomo de helio? Fíjense que el helio aparece en la tabla periódica en el extremo superior derecho. Magdalena dice dos protones. Muy bien, Magdalena, efectivamente. La semana pasada creo que les mostré a modo de ejemplo la construcción de un átomo de hidrógeno, que es el átomo más simple posible. El átomo más simple que podemos encontrar en la naturaleza es el hidrógeno y que está compuesto de un único protón. En el caso del helio, efectivamente, contiene dos protones, el átomo de helio. ¿Dónde ubicamos esos protones? ¿Los ubicamos en la cruz que aparece en la pantalla o los ubicamos en los círculos punteados? Gracias María, ya dice los ubicamos en el centro. De acuerdo, entonces tomo un protón y lo coloco donde estaba la X, señalando el centro de estos círculos. Y he puesto ahora dos protones. Y efectivamente vemos que de inmediato aparece señalado que se trata de un elemento químico simbolizado con HE que corresponde efectivamente al helio. Es decir, cuando tenemos un átomo en cuyo centro hay dos protones, estamos en presencia de un tipo de materia muy particular que tiene ciertas propiedades y que hemos denominado helio. Si es que quitamos un protón de aquí y nos quedamos con un protón aislado, suelto, entonces estamos en presencia de un átomo de hidrógeno. Así es que el agregar un protón cambia de manera muy significativa en la naturaleza de la materia porque en un caso tenemos un tipo de elemento químico y en el siguiente tenemos otro tipo de elemento químico. Y las propiedades del helio y las propiedades del hidrógeno son muy diferentes. Y esas propiedades diferentes de estas sustancias digamos se derivan básicamente de esta estructura interna que tienen sus átomos. En este caso estamos modelando un átomo de helio que vamos a ver tiene una carga neta positiva de 2. y esto es básicamente porque los protones según hemos dicho tienen carga positiva. En general la materia en la naturaleza no se encuentra eléctricamente cargada. En general la materia con la cual nos relacionamos cotidianamente es materia neutra, eléctricamente hablando. Así es que los átomos de helio que encontremos en la naturaleza la mayor parte de las veces puede ocurrir que no sea así en determinados fenómenos pero la mayor parte de las veces van a ser átomos eléctricamente neutros. Y eso significa que habrán tantas cargas positivas como cargas negativas en su átomo. Por lo tanto tenemos que considerar también la presencia de algunos electrones en este modelo. En particular si teníamos dos cargas positivas para que se equilibren esas cargas tendríamos que también considerar dos cargas negativas. Y por lo tanto lo que vemos es que la carga neta en este modelo ahora tiene un valor de cero. Estamos señalando aquí el nombre del átomo y que corresponde al elemento químico helio. Además nos está indicando la animación que se trata ahora de un átomo neutro porque efectivamente hemos equilibrado la carga eléctrica. Una representación alternativa de este modelo de órbitas que aparece aquí dibujado es utilizar un modelo gráfico más semejante más parecido al modelo físico cuántico y entonces podemos cambiar la representación de órbitas a nube y ahora el átomo se vería representado más o menos de esta forma. ¿Acaso desaparecieron los electrones en el modelo físico cuántico? ¿Acaso ya no hay electrones? ¿En qué consiste este cambio? ¿Cómo lo explicarían ustedes? ¿Alguna sugerencia? Recuerden que cuando hablamos de modelos estamos pensando en una representación simplificada o aproximada de un determinado fenómeno u objeto. En este caso se trata de modelos científicos por lo tanto son modelos que que representan elementos podríamos decir teóricos o conceptuales. El modelo de órbitas justamente corresponde a una teoría atómica según la cual los átomos están compuestos por partículas y esas partículas por lo tanto pueden identificarse por sus propiedades. Dentro de sus propiedades está la masa por ejemplo o su posición y su velocidad. En general digamos de una partícula lo que podemos decir es dónde está cómo o hacia dónde se está moviendo cuál es su masa entre otras cosas. En cambio en este otro modelo se mantiene en el centro las partículas de protones como una representación adecuada pero los electrones dejan de ser partículas y se convierten en una especie de nube en una distribución alrededor del núcleo. Esto justamente es una de las características del último modelo atómico disponible en el marco de la teoría físico cuántica que señala que las partículas fundamentales como los electrones tienen un comportamiento dual. no puede decirse de ellas que se trata de partículas propiamente justamente porque no pueden ser ubicadas con precisión y como no pueden ser ubicadas en una posición ni con una cierta velocidad con precisión entonces lo que sí se puede decir de ellas es más o menos dónde se encuentran con cierta probabilidad y esa probabilidad es la que está representada en esta esfera en forma de nube o esfera difusa nos está diciendo en este sector azul es muy probable que encontremos a los electrones que envuelven a este núcleo de helio pero en el sector blanco es muy poco probable que encontremos a un electrón si es que estamos aquí en el límite entonces la probabilidad es menor que si estamos aquí cerca del núcleo básicamente esta es la idea del modelo de nube siguen existiendo los electrones pero no podemos decir de ellos que sean partículas y por lo tanto se representan como una distribución Karina pregunta respecto de los neutrones ¿qué pasa con los neutrones? fíjense que al activar la casilla estable o inestable en este caso de inmediato el modelo nos dice que se trata de un átomo inestable ¿qué querrá decir que es un átomo inestable? ¿qué sugiérenme ustedes? ¿de dónde vendrá esa inestabilidad? ¿o a qué se refiere con ella? María sugiere que está como sobrecargado ¿de acuerdo? ¿y qué pasaría con un átomo sobrecargado? ¿de acuerdo? ¿qué le podrá pasar a un átomo de estas características? supongamos que un celular se sobrecarga ¿qué le pasa al celular cuando se sobrecarga? ¿a un equipo electrónico de cualquier tipo? por ejemplo como dice su compañera se podría liberar de energía como que podría explotar ¿cierto? efectivamente en ese sentido podríamos decir que está sobrecargado el átomo tiene un problema justamente en el núcleo por eso el núcleo en esta representación aparece como vibrando nos está diciendo hay algo aquí en el núcleo que no va a durar mucho y lo que no va a durar mucho es justamente la unión de estos dos protones que hemos dejado aquí sueltos en el núcleo en el centro del átomo no va a durar justamente porque se trata de dos partículas cargadas positivamente y ya sabemos que partículas cargadas positivamente o partículas cargadas con carga del mismo tipo del mismo signo se repelen una a la otra entonces aquí hay un problema de estabilidad justamente porque estos dos protones están juntos pero al mismo tiempo se están repeliendo uno al otro eso es producto de la interacción eléctrica que hay entre estas dos partículas ahora en el marco de la teoría física actual lo que sabemos de la naturaleza de los átomos es que cuando dos partículas subatómicas como los protones se encuentran muy juntas una de la otra no solamente están repeliendo ese producto de la fuerza eléctrica que las trata de separar por esta repulsión que hay entre dos cargas positivas sino que también y contrariamente se están atrayendo pero por otro tipo de interacción ese otro tipo de interacción también es una interacción fundamental de la naturaleza así como la interacción eléctrica es una interacción fundamental también existe la llamada interacción nuclear fuerte y eso significa que cuando los nucleones por ejemplo los protones que tenemos en este modelo están muy juntos muy cerca uno del otro entonces se enlazan producto de esta interacción fuerte que actúa solamente cuando están muy cerca uno del otro y es tan fuerte que logra contraponerse a la interacción eléctrica sin embargo para que esa interacción fuerte opere de manera estable se requiere también un cierto equilibrio porque no hay no basta digamos con simplemente aproximar a los dos protones como vemos en este caso y ese equilibrio es el que se logra a nivel de núcleo atómico con la participación o con la presencia de los neutrones los neutrones son también nucleones porque están en el núcleo del átomo y se trata de partículas eléctricamente neutras así es que lo que estamos apreciando ahora es un núcleo estable básicamente porque está en equilibrio por una parte la repulsión eléctrica entre los protones y por otra parte la interacción nuclear fuerte entre los nucleones que se atraen unos a otros cuando están muy juntos entre sí así es que vemos ahora un átomo de helio estable en el sentido de que su núcleo no se va a autodestruir si es que no tenemos el neutrón lo más probable que ocurra es que este átomo de helio se autodestruya espontáneamente en algún minuto estos protones se separan se dividen y entonces nos quedamos con átomos de hidrógeno y ese proceso por supuesto va a liberar mucha energía hay mucha energía almacenada en esta unión de protones de aquí entonces que se puede hablar de reacciones nucleares que liberan gran cantidad de energía cuando se divide un núcleo o cuando se fusiona o cuando se forma un nuevo núcleo atómico esa energía atómica esa energía nuclear es la que justamente digamos libera toda la energía por ejemplo que recibimos del sol es decir el motor energético de las estrellas son los procesos nucleares a nivel atómico de separación de núcleos y de formación de núcleos de núcleos de átomos y justamente uno de los principales combustibles por ejemplo una estrella como el sol es el átomo de hidrógeno el sol está compuesto de una gran gran cantidad de hidrógeno que en su núcleo en el corazón del sol está chocando con otros átomos de hidrógeno y cuando chocan con altas energías si chocan entonces dos protones a altas energías eventualmente se funden o se fusionan convirtiéndose en un átomo de helio y ese proceso puede liberar mucha energía pero también puede colisionar un átomo de helio con otro átomo de hidrógeno y eventualmente producir átomos de litio por justamente la fusión de núcleos atómicos que ocurre por ejemplo en el interior de las estrellas por cierto para tener átomos estables de litio requerimos la presencia de neutrones vemos que aquí la estabilidad requiere al menos de tres neutrones para equilibrar la interacción con los otros tres protones que forman parte del núcleo nuevamente tenemos aquí un átomo eléctricamente desbalanceado porque solamente tenemos dos electrones y tres protones así es que hay una carga positiva más que cargas negativas para que sea un átomo eléctricamente neutro tenemos que considerar un tercer electrón y bueno aprovechando este ejemplo vemos que el número másico que nos indicaba el modelo corresponde a seis básicamente porque tenemos seis nucleones es decir tres protones y tres protones perdón tres neutrones y tres protones ¿por qué el número másico? porque según vimos en la clase anterior este tipo de partículas protones y neutrones son las que acumulan básicamente o presentan la mayor concentración de masa en comparación con los electrones recuerden que tanto los protones como los neutrones son dos mil veces más masivos que un electrón entonces si sacamos un electrón la masa del átomo prácticamente no se modifica se modifica muy poquito sin embargo si sacamos un nucleón ya sea neutrón o protón entonces la masa se modifica significativamente y por lo tanto el número másico es una propiedad relevante para los átomos y ese número másico está dado por la cantidad de partículas que hay en el núcleo cuando le sacamos aquí un neutrón vemos que nos queda una forma todavía que es litio pero es una forma inestable del litio eso significa que este átomo podría desintegrarse o eventualmente que este átomo nunca se forma en la naturaleza es muy difícil si es que llega a formarse un átomo de este estilo en la naturaleza entonces eventualmente se desintegra rápidamente en otros átomos probablemente aéreo e hidrógeno o átomos de hidrógeno por separado en general en la naturaleza vamos a encontrar también los átomos de manera en su forma estable en el núcleo básicamente porque si es inestable entonces se desintegra y cuando tenemos por ejemplo un átomo de litio con más neutrones también podríamos encontrar en la naturaleza también una forma estable del litio se habla de distintas formas del litio o distintos isótopos entonces este sería un isótopo del litio con tres neutrones y tres protones este sería otro isótopo del litio con tres protones y cuatro neutrones si agregáramos otro neutrón más entonces ya aparece que se trata de un núcleo inestable y por lo tanto en la naturaleza lo más probable es que no lo encontremos porque se va a desintegrar muy rápido si es que se llega a formar ese tipo de desintegración habitualmente es radioactiva es decir se libera este neutrón extra que aparece aquí si se llega a formarse y cuando se suelta entonces libera energía y eso es lo que habitualmente llamamos radiación o efecto radioactivo de algún elemento químico creo que quedan pocos segundos o minutos de esta parte de la de la sesión así que voy a hacer una breve interrupción para volver a retomar y continuar hacia el cierre de la clase de inmediato les pregunto por alguna duda o comentario que tengan hasta aquí sobre el modelo voy y vuelvo enseguida de la clase de la clase Gracias.